Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. La ciudad de Cúcuta sigue siendo una ciudad desafortunada en los índices que acaba de entregar el DANE en materia de informalidad. Seguimos ocupando el primer lugar. Estos son los datos actuales sobre la informalidad en Colombia. La ciudad de Montería con el 60.4%. Es decir, seguimos ocupando el primer lugar y uno puede decir públicamente ante los televidentes de 90 segundos que es lógico que estemos en el primer lugar. No solo por la alta tasa de desempleo que hay en Cúcuta hace un par de años, sino también por la crisis que estamos viviendo en la región de frontera. Triste, pero es la verdad. Una vez más, el asesor de control interno del Hospital Universitario Erasmo Meos, Carlos Martín Rojas, salió airoso de un nuevo proceso jurídico. Ayer, el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta se abstuvo de darle trámite a una solicitud sobre una acción de tutela que en su momento favoreció al funcionario en el tema relacionado con su actividad profesional. Según Martín Rojas, la orden de arresto en su contra se cae totalmente con el nuevo fallo. Hoy mismo, el funcionario volvió a remeter contra el director del hospital, Juan Agustín Ramírez, de quien dijo, sigue contratando sin control alguno. Denunció que existen seis quejas penales y también seis quejas disciplinarias en contra del director por violar el régimen de contratación y concierto para delinquir. El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, le envió una carta a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Estela Díaz, en la que expresa la importancia de precisar si esa célula legislativa deberá debatir las objeciones que el presidente Iván Duque presentó a los seis puntos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues en el documento que fue remitido a los magistrados de la Corte Constitucional, Chacón dice lo siguiente. En mi calidad de presidente de la Cámara de Representantes, me permito poner en su conocimiento las objeciones presentadas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al proyecto de ley estatutaria de la referencia. También manifestó a los magistrados de la Corte Constitucional que daba la connotación subgéneris del proceso en referencia, dijo Chacón en otra parte. Respetuosamente se presentan las consideraciones e inquietudes para que se haga extensiva la facultad de revisión y seguimiento de las sentencias proferidas por la Corte. Pues Chacón espera que la Corte Constitucional dé una respuesta antes del 19 de marzo, día en que comienzan las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. La fórmula política de la candidata a la Asamblea del Departamento Milena Calderón para el Consejo de Cúcuta será el ex candidato al Consejo Alonso León, hermano del ex representante a la Cámara Carlos León Celis. Alonso León participó en el proceso anterior como candidato al Consejo y obtuvo en esa oportunidad 3.528 votos, cifra que no le alcanzó para lograr esa curul. Hoy esa fórmula está aún más consolidada y se espera que tanto Milena Calderón como Alonso León logren esas dos curules que obviamente fortalecerían al sector político del representante Ciro Rodríguez. Dos cositas finales. Los dirigentes del Partido Centro Democrático estarán este fin de semana en la ciudad de Ocaña. Allí estarán para continuar con los conversatorios en aras de definir quién será el candidato del Centro Democrático a la gobernación del Departamento Norte de Santander. Este segundo conversatorio tendrá lugar en la ciudad de Ocaña y allí estarán todos los dirigentes del Centro Democrático. Y finalmente, Jorge Acevedo inscribió ayer su lista al Consejo de Cúcuta, denominada Todos por Cúcuta. La lista se inscribió en cabeza del doctor Carlos Camero, quien actualmente es concejal de la ciudad de Cúcuta. Y hay bastantes personas representativas como el doctor Miguel Galindo, abogado de la ciudad de Cúcuta y otras personalidades más, entre jóvenes, comunales y dirigentes de los barrios que lucharán por esa lista para ganar una o dos curules al Consejo de Cúcuta. Bienvenida a esa lista de Todos por Cúcuta. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!